1, 2, 3, 4 A mi primer amor En New York Faulace Con el silencio se marchó sin contestar Y comprendí aquella noche Que ya nunca jamás olvidaría Hizo querer Faulace La madrugada me volvió en su oscuridad Y aunque parezca raro Me hizo ver con más claridad Es amar a una mujer Y a su regreso de nuevo aquel beso Me hizo vibrar Y así volví a soñar Por ella volví a cantar Y con el llanto volviste temblando Y te oí murmurar Que yo era todo para ti Y nada más Oye qué triste Oye qué triste Cuando se vuelva a orar Oye qué triste Guión ¿Bien? ¡Gracias! 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 Pobre que triste quedé, cuando se fue paulante Vivir sin un amor, no vale nada, no vale nada